La Perla La Perla La Perla Ubicada en el centro y sur de Cuba en la margen norte de la Bahía de Jagua con sus maravillosos paisajes y un ambiente de total esparcimiento Cienfuegos, la linda ciudad del mar Rodeada de todo lo que usted busca Su ubicación geográfica en el centro sur de la isla de Cuba facilita a todo visitante viajar con mejor dominio de las distancias hacia las demás provincias vecinas La Perla del Sur o la linda ciudad del mar como también se le conoce tiene costas hacia el mar Caribe y una hermosa bahía de bolsa Sus limpias aguas, su flora, su fauna, su arquitectura singular y su apreciable estado de conservación la hicieron merecedora de la condición de patrimonio cultural de la humanidad otorgada a su centro histórico en 2005 En Cienfuegos puede encontrar diferentes lugares para visitar a pocos kilómetros de distancia la fortaleza de Jagua hermosa y colosal a la entrada de la bahía El poblado de pescadores que adorna todo el entorno del litoral El majestuoso y confortable hotel pasacaballo con sus bellas vistas de la entrada de la bahía A pocos kilómetros, la playa de Rancho Luna bañada por sus cálidas y limpias aguas y el complejo Los Delfines con su magnífico show En el Jardín Botánico se conservan preciosos tesoros botánicos de suma importancia para los entendidos y visitantes Mucho más al este se sitúa el sistema montañoso del Escambray con sus bellas vistas situado a 800 metros sobre el nivel del mar Allí podrá visitar la reserva ecológica del Micho con su exuberante vegetación cascadas y manantiales en un inigualable entorno También los paseos en yate por el lago de la Navanilla en medio del macizo montañoso del Guamuaya donde prima el verde de sus incomparables paisajes naturales Ya en la ciudad podrá disfrutar de paseos en yate en la bahía excelentes prácticas de buceo por fondos marinos únicos y mucho más podrá encontrar en nuestra inolvidable provincia de Cienfuegos A tan solo 70 kilómetros de distancia se ubica la ciudad de Trinidad con sus exclusivos paisajes y hermosas playas En dirección contraria encontrará a Playa Larga y el centro turístico de la Laguna del Tesoro muy cerca de la histórica Playa Girón o Bahía de Cochinos Dentro de la ciudad podrá disfrutar de paseos y visitas al centro histórico de la urbe con su parque José Martí amplio y hermoso de una agradable vista nocturna con su ambiente colonial de la época sus museos que atesoran la historia de la ciudad el centenario Teatro Tomás Terry que conserva la arquitectura original centros comerciales donde puede encontrar todo tipo de souvenir y recuerdos de su visita Más adelante encontrará el Paseo del Prado el más largo de toda la isla de Cuba Inolvidables son las visitas a los cementerios de Reina y el Tomás Asea réplica a escala menor del Partenón griego Por el litoral de la ciudad tendrá el Malecón Cienfueguero con sus hermosas vistas podrá visitar varios centros recreativos con excelentes servicios como el Club Cienfuegos muy confortable a orillas de la bahía el magnífico Hotel Jagua el inigualable Palacio de Valle con una arquitectura exclusiva y exquisita cosecha de vino en sus bodegas también encontrará la punta declarada Monumento Nacional por su arquitectura que encierra una gran belleza y su hermoso paisaje de la bahía con inigualables atardeceres un excepcional conjunto lo conforma en el Centro Histórico Urbano declarado Monumento Nacional donde la homogeneidad constructiva con su predominio clásico y su valor de conjunto se ven acompañados por calles, paseos arbolados y excelentes plazas conformando un ambiente donde el visitante podrá conocer la brillante historia Cienfueguera La hospitalidad es una manera de ser Cienfueguera esto lo comprueban quienes pasean por sus anchas calles y avenidas Nuestra cocina satisface a los gastrónomos más exigentes las tradiciones culinarias, aborígenes y africanas mezcladas con la cocina española y francesa ha dado fama y sabor peculiar a los sabrosos platos que adornan la mesa Cienfueguera Sus fiestas populares y religiosas, sus fechas patrióticas, su deporte y su cultura estarán siempre a su entera disposición Disfruten la linda ciudad del mar Le haremos sentir en todo momento donde quiera que vaya nuestra calurosa hospitalidad La alegría y amabilidad de nuestra gente siempre dispuesta a establecer ese imprescindible diálogo que constituye la esencia del ser humano Cienfuegos es como una estrella un privilegio entre las artes sin que le abraza el mar ese es un toque mágico íntimo insuperable Cienfuegos es como un bolero que llegó para quedarse la inspiración del poeta y de mí están bañadas sus calles o cienfuegos para mí son mis versos humilde melodía en ti nacen mis sueños con tu mano en mi vida si acoges mi deseo doblarán mis campanas se escuchará mi música se aquietará mi alma y serán cien fuegueras mi voz y mi guitarra